... ...emoción contenida en España al hacerse pública la resolución... ...de uno de los casos más emblemáticos... ...de la lucha de los bebés robados durante el franquismo... ...y que fueron entregados a otras familias... ...Inés Madrigal, la única víctima que logró sentar en el banquillo... ...de los acusados a un médico que participó en los hechos... ...ha encontrado a sus cuatro hermanos... ...es la mejor noticia que una persona en mi situación puede recibir... ...ha dicho, aunque le ha dejado un sabor agridulce... ...ya que su madre falleció hace dos años. Madrigal ha lamentado que el doctor Vela... ...al que la justicia dejó en libertad porque los hechos ya habían prescrito... ...nunca le dijera quién era su madre... ...y que las autoridades españolas no hayan colaborado lo suficiente... ...en la búsqueda desesperada de miles y miles de afectados. Con frecuencia las respuestas a estas preguntas... ...reposan en archivos de clínicas y centros médicos... ...pero muchas se resisten a revelar los datos... ...aunque estén obligadas por ley. Hemos pedido incluso ayuda al Vaticano, lo digo como un paréntesis... ...diciendo que interceda porque gran parte de los adoptados... ...que no encontramos en nuestras madres biológicas... ...es porque los archivos donde están los nombres de esas madres biológicas... ...son archivos eclesiásticos... ...y por lo tanto... ...parte de la iglesia, no toda la iglesia española por suerte... ...pero parte de la iglesia española... ...no nos quieren dar esos archivos... ...de las maternidades privadas religiosas que en su día... ...funcionaban en España. La asociación que preside Enrique Vila... ...calcula que hay unos 300.000 casos de niños robados en España... ...personas que fueron inscritas como hijos biológicos de otras... ...que no eran realmente sus padres... ...a estos últimos, con frecuencia... ...se les decía que habían muerto al nacer.